relevancia y debemos hacerlo profesionalmente o tener la capacidad en conocimiento para poderlo implementar. Como les dije anteriormente y la primera cosita es que en cada uno de ustedes hagan una hojita con esto, con el nombre y su Twitter o Twitter y pónganlo al frente. Bien, en sus cuadernos, en la solapa, por favor abren sus cuadernos, en la solapa principal y los que no tienen cuaderno, en el aula virtual va a haber esa misma hojita que ustedes tienen en la primera solapa, que creo que es esa misma que están viendo acá. Bien, primera cosa, mucho cuidado acá, vuelvo a contarles lo siguiente, este curso va a ser muy interactivo. Ya con todas las experiencias que hemos tenido, resulta que nuestra visión de esto es crear realmente personas que sepan muy seguramente, ustedes ya saben mucho, pero van a aprender mucho más, pero resulta que el internet y el marketing no funciona. El internet no funciona si nosotros no practicamos lo que aprendemos, es decir, no vamos a generar resultados. Por eso, durante toda la diplomatura, pues va a haber muchas tarejitas y cositas que tenemos que realizar. Siguiendo el orden de esa hoja que tiene la solapa del cuaderno, primero que tenemos es, un hashtag que vamos a usar, un hashtag que es numeral marketing internet, primero, primera pregunta, y por favor no les dé pena, no les dé pena. Primera pregunta, ¿qué es un hashtag? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe qué es un hashtag? Bien, no hay problema. Un hashtag es un hashtag es un código corto o una codificación corta que nos permite hacerle seguimiento a algún tema en específico que se trae en diferentes personas que tienen o que tenemos un seguimiento en la cuenta de Twitter. El hashtag nuestro que usamos es numeral marketing en internet. Ya les dije de qué se trata, tranquilos, poquito a poquito los vamos cavitando y vamos sabiendo para qué eso usan. Los que ya lo sepan usar, pues van a poder empezar a actuar con él durante todo el curso. Las webs que tenemos actualmente, ah bueno, también con eso vamos a hacer premios, vamos a rifar unas camisetas, vamos a hacer rifar durante cada curso, vamos a ver la dinámica que se tiene entre todos los alumnos para, bueno, los que tienen un Granberry o los que tienen un iPhone, los que tienen una tabla, los que tienen un computador, los que no lo tienen, pues tranquilos, no es necesariamente exclusivo que lo traigan y que lo usen, pero en lo posible, si estamos hablando de medios electrónicos, pues todos estos sistemas es los que vamos a usar. Seguimos ahí, tenemos la web de la UPB, la web de Interlat, la web de CMLATAM. ¿Qué es eso de CMLATAM? CMLATAM es Community Manager LATAM, Latinoamérica, eso es una red vertical que engloba a todas las personas que estamos trabajando en Internet con lo que es la administración de comunidades o generación de mercadeo electrónico. Seguimos, un blog, los emprendedores, ¿quién de acá tiene un blog? ¿1, 2, 3, 4? ¿Quién de acá es miembro de CMLATAM? ¿1, 2, 3, 4, 5? Muy bien. Tenemos luego el campus virtual. ¿Por qué les puse eso en el cuaderno? Porque para que lo tengan a manito, porque eso lo van a... ¡Ay, que cómo será la URL, no sé qué! Ahí las vienen. Bien, el campus virtual, en esa dirección que ustedes tienen en su cuaderno y que están viendo acá, http2.slash.slash.interlat.com.slash.nudol, es el aula donde vamos a reposar todos los documentos. Van a ver un foro, van a quedar grabadas, en este momento se están grabando estas clases. Ustedes las van a poder consultar, van a quedar las presentaciones. Vamos a interactuar totalmente con ustedes. Ustedes van a tener un email con un usuario en una contraseña. Ustedes van a tener un email con un usuario en una contraseña.